Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Atención a la última hora sobre Nicolás Maduro, porque ahora ya se ha podido comprobar que tanto él como su alto mando están prácticamente con un... Bueno, están aterrorizados, eso es más que evidente. Se está comprobando también que los altos mandos militares venezolanos están intentando, como decimos, huir ahora del país, porque se han dado cuenta, evidentemente, que la cosa no anda bien. Hay unos actos terribles de Nicolás Maduro, también como estaba asegurando nuestro compañero y amigo en EVTV. Unos actos que prácticamente van a acabar con él y que, bueno, que cuando se comenta el hecho de que él quiere continuar gobernando, yo no sé hasta qué punto lo va a conseguir, porque evidentemente tenemos a un hombre que prácticamente está destrozadísimo. Y esto se ha podido saber sobre todo por el tema de Delci Rodríguez, Diosdado Cabello... Personas que tienen miedo, que temen, sobre todo, a lo que podría pasar y toda esa verdad que, por cierto, también está saliendo a la luz, que no hay que olvidarse. Vamos a ver lo que comentaban nuestros compañeros de EVTV, porque hay unas verdades incómodas, evidentemente, que también están prácticamente llevando al final de ese régimen totalitario, ¿no? Vamos a verlo. Hoy estaban en la guerra psicológica diaria, la revista Semana de Bogotá, que es la revista del narcotráfico de Álvaro y Ruiz Bebé Vélez, de Iván Duque, la revista de los paramilitares, hoy... Fijaros, ¿eh? La revista de los paramilitares. O sea, ya empiezan a comentar el hecho de que hay una revista paramilitar que se está poniendo en su contra. ¿Esto qué significa? Evidentemente que Maduro está completamente, prácticamente, enloquecido, ¿no? Incluso se comenta el hecho de que él ha capturado a sus propios generales y que los está dejando también, bueno, a segundo ritmo, ¿no? Como se suele decir, o sea, les está dejando en una segunda opción, ¿no? Porque decía, claro, es que el problema son esas traiciones que están habiendo dentro del propio régimen dictatorial. Si es que aquí, como digo, es que esto no va a acabar bien, es evidente. Es que la cosa para Nicolás Maduro no solamente no va a acabar bien, sino que, aparte, cuando él se ha dado cuenta de que estos generales le han estado traicionando, él ahora lo que desea... Imaginaros a dónde llega la locura de Nicolás Maduro. Yo creo que es una locura transitoria, ¿no? Porque él dice, imaginaros lo que está ahora mismo asegurando, que lo que necesita es una fuerza paramilitar en el país. Vamos, que se ha vuelto completamente loco. O sea, ¿qué clase de psicópata, como, bueno, seguramente él, él y poco más, opta por decir, no, yo ahora quiero, en vez de mi fuerza general, como digo, los generales de guerra, que se dedican, evidentemente, al mundo de la guerra, se dedican, efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de un general de guerra, ¿qué es lo que hace? Pues, bueno, combatir en la guerra, pero no paramilitares. Y él, totalmente enloquecido, ahora lo que quiere hacer, o lo que pretende hacer, es prácticamente poner a generales paramilitares en sus filas. No te lo pierdas. Locura transitoria. Eso se llama locura transitoria. Eso, vamos, más claro que el agua. Y claro, nuestros compañeros, vamos a ver qué es lo que dicen sobre esta locura transitoria, porque la verdad es que llama mucho la atención. Vamos a verlo. Bien importante darse cuenta que amoroso, cuando es nombrado por el señor Nicolás Maduro, se para y se levanta con la sonrisa contenida o sostenida, como me río, no me río. Mira, ahí está, ahí está, me río, no me río. Sí, bueno, ajá, aquí estoy. Y ese lenguaje no verbal es bien curioso porque precisamente lo tenemos cuando nos han obligado a hacer algo, cuando nos obligan a ponernos de pie, cuando nos obligan a hacer una exposición, cuando nos obligan a hacer algo, uno hace como que, bueno, ajá, sí, bueno, me toca. Exacto. Y ustedes saben que definitivamente amoroso no estaba muy contento, porque así escribieron a través de las plataformas digitales. Pero otro punto muy importante es que el señor Nicolás Maduro dice, narcotráfico, e inmediatamente la apertura de boca por parte de amoroso se ve inmediatamente, casi que por segundo. Y eso es bien importante en el lenguaje. Sí, no, a ver, amoroso, como decimos, en ese momento que dice que abre la boca, ahí los psicólogos también aseguran que eso es una especie de miedo, ¿no? También perpetrado, a ver, esos miedos que se están viendo también tienen mucho que ver con la propia Delcy Rodríguez, porque eso es una verdad, gritos, lo que pasa que poco se quiere hablar de este tema, no quieren sobre todo sacarlo a la luz porque saben que amoroso estuvo teniendo además llamadas telefónicas con Delcy Rodríguez, que es cuando sale todo ese tema de la captura de los generales, como sabemos que querían capturar a generales dentro de la propia armada, como los generales de Nicolás Maduro prácticamente no podían remediar ese futuro incierto que les esperaba. Bueno, a ver, como decimos, es un futuro en el que ellos ya poco van a poder hacer para continuar en el poder, o sea, esto también se había comentado y se había dicho. De todas formas, también hay que tener una cosa muy en cuenta. Nicolás Maduro estaba, como digo, completamente acongojado porque sabía que habían fiestas privadas, y esto es una cosa que también se habló mucho, en Cuba con los propios generales, y se comentaba evidentemente que Maduro quería entregar también a Delcy Rodríguez, entre otras personas, estaba, como digo, amoroso. Amoroso llega un momento en el que dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es irme de aquí cuanto antes, no puedo mantenerme con estos sujetos, efectivamente unos sujetos que están locos, pero locos de atar, que yo no puedo quedarme aquí, y entonces es ahí cuando, claro, entran esas garantías, dicen garantías de poder, garantías en las que, bueno, tenían miedo, no tenían miedo, pero bueno, lo que es evidente es que ahora también la locura transitoria de Nicolás Maduro ya se ha estado viendo porque él está acorralado, y eso es una verdad, o sea, por más que él intente negar que está acorralado, no va a conseguir mirar hacia otro lado, fijaros lo que dice Delcy Rodríguez sobre el tema. No van a poder con sus maestras, con sus maestros, con la familia venezolana, que se ve aquí integrada en este centro de educación, con nuestros niños y nuestras niñas felices, que sepan que ningún bloqueo criminal puede arrodillar a Venezuela, y lo que estamos viendo, el proceso de recuperación de los centros educativos, bueno, ya lleva... Pero es que esos centros educativos, como podemos estar comprobando, prácticamente están totalmente destruidos. A ver, cualquiera que vive en Venezuela sabe que los centros también de acogida, los centros educativos, están completamente destruidos. O sea, es una realidad latente lo que pasa que, claro, no se quiere decir, se tiene miedo a decir la verdad, y amoroso también lo sabía. O sea, amoroso al fin y al cabo, cuando sacan esos videos prohibidos sobre esas manifestaciones que se estaban haciendo dentro de esos hospitales, ya dicen, no, es que no podemos continuar así, porque al final, decían, nos van a dar duro. ¿Nos van a dar duro quién? Pues evidentemente también los paramilitares, porque los paramilitares al final también lo que quieren es un país que esté en las garantías de poder continuar adelante. No van a permitir, bajo ningún aspecto, que el país se hunda junto a sus jefes corruptos, entre otras cosas, porque la corrupción en Venezuela es brutal. Eso es una evidencia. Lo que pasa es que la gente muchas veces quiere ocultar lo evidente, que yo no entiendo por qué, porque digo, lo mejor en esta vida que es decir la verdad al fin y al cabo, porque al final te van a pillar, y ese es el problema principal que tiene ahora la dictadura. ¿Qué es lo que opináis? Dejad en los comentarios, hacedlo saber. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.